Día de campaña electoral del candidato Rajoy en Canarias. El aspirante popular a la presidencia del Gobierno de España ha defendido hoy en Tenerife al plátano y el tomate canario. Yo sé lo que significa el plátano para esta tierra. Entre otras cosas, mis hijos todos los días se comen dos plátanos de Canarias, ya desde hace bastante tiempo. Sé que con el tomate es el cultivo, aunque hay muchos más, pero el más importante probablemente de la agricultura canaria. Es el 13% de las exportaciones, entre comillas, canarias, porque va fundamentalmente a la península. Y, por tanto, es importante mantenerlo y mejorarlo y ese es mi compromiso. Hay que seguir ayudando al plátano y nosotros, desde luego, daremos todas las batallas y tomaremos todas las decisiones para que así sea. Rajoy también ha tenido un recuerdo para el hierro. Lo que está ocurriendo es algo verdaderamente notable, que se está siguiendo con muchísimo interés, incluso con preocupación, no solo aquí en las islas, en la península, sino en todo el mundo. Yo sé que hay mucha gente que lo está pasando mal, sobre todo en la restinga y en la frontera. Yo quiero decirle a toda esa gente, muchos de los cuales han tenido que abandonar su casa, sabemos también la situación en la que queda el sector pesquero, que tendrán al gobierno de España siempre con ellos ahora, estoy seguro que lo tienen ahora, pero también en el futuro, que es cuando va a ser mucho más necesario. Rajoy asegura que si gobierna, su principal objetivo será crear empleo y riqueza, aunque ha advertido de que la cosa no va a ser nada fácil.